¿Qué tal? En el video anterior aprendiste a calcular la media aritmética. Ahora conocerás otra medida de tendencia central, la mediana. Cuando tenemos un conjunto de datos, y en total tenemos un número impar de datos, al ordenarlos de menor a mayor, el dato central de este conjunto le llamamos mediana. Esto es porque nos parte a la mitad del conjunto. Observa que tenemos la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Ahora, si tenemos un número par de datos, ¿cómo obtendríamos la mediana? Bueno, dividimos el conjunto a la mitad, en este caso tenemos dos datos centrales, quiere decir que la mediana se encuentra entre estos dos datos. Para obtener la mediana, solo sumamos los datos y dividimos entre dos. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la mediana de los siguientes 26 datos, que se obtuvieron de un estudio acerca de la cantidad de minutos que dura una película infantil. Lo primero que haremos será ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, lo haremos de menor a mayor. De los valores de la tabla, identificamos que 70 es el dato menor, repitiéndose 5 veces. Luego, el siguiente dato es 75 y se repite 9 veces. Después tenemos 80, se repite 7 veces. Y por último, el 90, que se repite 5 veces. Una vez acomodados los datos, hay que buscar la posición en la cual estará la mediana. Para esto, sumamos los 26 datos más 1 y dividimos entre 2. Entonces, 26 más 1 son 27 entre 2, y nos da 13.5. Que este 13.5 nos indica que la mediana se encuentra entre 13 y 14. Ahora bien, si observamos en estas posiciones, podemos ver que tenemos el dato 75. Por lo que solo nos faltaría obtener el promedio entre estos dos datos, sumando 75 más 75 y dividiendo entre 2. Entonces tenemos 150 entre 2 nos da 75. Entonces, la mediana de la duración de las películas infantiles es 75 minutos. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero con los datos acomodados en una tabla de frecuencia. Como tenemos 26 datos en total, en este caso determinamos la posición de la mediana, como lo vimos anteriormente. Esto es, sumando 26 más 1 entre 2, y obtenemos 27 entre 2 nos da 13.5. Con esto sabemos que la mediana va a estar entre la posición 13 y 14. Pero, ¿en qué categoría se ubica la mediana si en la tabla no tenemos posiciones? Bueno, para esto vamos a utilizar las frecuencias. Sabemos que 5 veces se repite la duración de 70, 9 veces se repite la duración de 75, 7 veces se repite la duración de 80, y 5 veces se repite la duración de 90. Entonces, si sumamos la frecuencia de la duración de 70 minutos con la frecuencia de la duración de los 75 minutos, tenemos 5 más 9 nos da 14. Hasta ahorita, solo tenemos que en la categoría de los 75 minutos llega hasta la posición 14. Continuamos sumando la posición 14 con la frecuencia de la tercera categoría. Entonces, 14 más 7 nos da 21. Quiere decir que en la categoría de los 80 minutos tenemos hasta la posición 21. Por último, sumamos la posición 21 con la frecuencia de la cuarta categoría. Esto es, 21 más 5 es igual a 26, que es el total de los datos que tenemos. Solo faltaría la primera categoría, pero como aquí tenemos que se repite 5 veces, entonces tenemos 5 posiciones. Por lo que a partir de la categoría de los 75 minutos, tenemos la sexta posición hasta la catorceava posición, y como buscamos la posición 13 y 14, entonces estas posiciones tienen el dato 75. Bueno, como ya encontramos las posiciones, solamente hacemos el promedio sumando 75 más 75, dividimos entre 2, y esto nos resulta 150 entre 2 nos da 75. Como ves, no hay duda de que la mediana de la duración de las películas infantiles es de 75 minutos. Tanto la media como la mediana son valores representativos de un conjunto de datos. Ambos buscan la parte central del conjunto, y es importante saber cuándo utilizar la media y cuándo utilizar la mediana, pero esto lo verás más adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!